¿Cómo cayó a nivel dirigencial la goleada recibida en Bolivia por Copa Libertadores? Como le cayó a cualquier hincha, como un balde de agua fría, realmente no era algo que nosotros esperáramos. Y la verdad que bueno, fue una muy mala noche. ¿Piensa que puede influir en lo anímico de cara a lo que se vía en el torneo local y también en los restantes partidos por Copa? No, no, lo anímico nos mató ayer de noche a nosotros, los hinchas, los jugadores. Estoy seguro que después de esto van a multiplicar por mucho su rendimiento y van a sacar adelante el cuadro porque tenemos jugadores, tenemos equipo y estoy seguro que lo que ocurrió ayer, que bueno, fue un desastre espantoso la verdad para nosotros, no va a volver a ocurrir y vamos a revertir esta situación rápidamente. La situación que se produjo con Cavallini de los partidos de suspensión, ¿piensan que hubo un error de la dirigencia en consultar tarde? ¿Qué fue lo que sucedió? No, no hubo un error de la dirigencia, eso pasa por ámbitos administrativos del club, no somos los dirigentes los que nos encargamos de eso, pero se consultó cuando estaba la lista de Buena Fe y ahí fue el error, digamos, quizás había que haberlo consultado antes, pero ya te digo, es un tema administrativo.